Estaremos habilitando a partir de 10 grados para abajo. Nos va a estar habilitado todos los días. Cuando es temperatura baja, así como hoy, justamente estamos creo que entre 8 y 9 grados. Y entonces estaremos habilitando, ¿verdad? De 10 grados para abajo va a estar habilitado el albergue transitorio. Tenemos 30, 30 camas con sábana, almohada. Justamente le vamos a proveer también desayuno a la gente, ¿verdad? Que va a estar acudiendo a este lugar.